La gente se encuentra muy mal La gente se encuentra muy mal La gente se encuentra muy mal Y no puede entender a dónde va para su mar Y se preguntan quién, quién mierda lo va a salvar Solo son pocos los que te dan cuenta de la verdad Tu vida está clara, te conforman con lo que tienes El extranjero no es diferente, sino que viene de otro continente ¿Por qué no te das cuenta que nada los diferencia? Te pones las ventas y como loco te ciegas El enemigo no está allá, el enemigo está acá ¿A dónde va para su mar? No vemos la realidad de cuánta gente Mira pa' atrás, es la verdad Tú quieres cambiar, es momento ya de madurar Y pensar que somos diferentes Seguiremos orgullosos de vivir en este ambiente ¿Entiendes? Esto es lo que pasa por mi mente Ha ocurrido que la gente se conforme, no se entiende ¿Hasta cuándo seguirá esta maldad? Más que maldad, yo la llamo estupidez Que no deja ver mi prevalecer ¿Acaso no lo puedes entender? ¿Acaso no lo puedes entender, men? Es que ahora qué? La gente se encuentra muy mal Y no puede entender ¿A dónde va para su mar? Y se preguntan quién ¿Quién mierda los va a salvar? Solo son pocos los que se dan cuenta de la verdad Pensando en quién y cuándo los salvarás Se preguntan, te responden Mi diosa, ahí estará Solo viven confundidos Viven engañados Piden y no dan cariño a quién De verdad le ha dado Por sus cabezas solo cruzan dudas Interrogantes, le dicen acomplejados Yo les llamo ignorantes y arrogantes Que no saben nada de la vida Acostumbrados a lo fácil y a su loca vanidad Se quejan de los problemas Si ustedes la comienzan Quieren la solución Hacen paro, no hay conversa La verdad les duele Y es que suelen alterarse Por mi letra los maltrato Y quieren escaparse Es que se encuentran mal Y eso no nos preocupa Si viven con la maldad en sus corazones No es su culpa Pero siguen su batalla El pobre contra el rico ya no cambia Ya no sé ni cómo los explico ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!